Bueno, señoras y señores, vamos a brindar un temita maravilloso para cada uno de ustedes. ¡Escúchelo! ¡Y hoy con el sol! ¡Es el Lady! ¡Gati! ¡Grito! ¡Acelina Huerta! ¡Y Lovito! ¡La gente en la caldada! ¡Gavira! ¡Hola! ¡Lovito! ¡No! El pasado Volverá a entrar Al conflicto de amor No lo dejamos tan mismo, no Por favor Amarnos tiernamente ¿Cómo debe ser? Con un solo corazón, continuemos, mira, continuemos, ay amor Hoy vivamos, 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 vivamos Vivamos, vivamos, vivamos Vivamos, vivamos Vivamos, vivamos, vivamos Vivamos, vivamos, vivamos Vivamos, vivamos, vivamos Vivamos, vivamos Vivamos, vivamos, vivamos Vivamos, vivamos Vivamos, vivamos Vivamos, vivamos Vivamos, vivamos Vivamos, vivamos Vivamos, vivamos